De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Con mi guitarra, con mi charango y mi zampoña, vengo hacia ti, Señor, para adorarte, para alabar tu amor y tu santo nombre, por transformar mi vida día tras día. Traigo alabanza, alzo mis manos, me rindo todo, y en voz de júbilo toda esta tierra, celebrará tu paz y tu grandeza, y del Espíritu Santo se llenará. Cantaré por siempre tus maravillas, danzaré como el rey David lo hacía, te daré lo mejor de mi privicia, por el aire, por el sol y por la vida. Contaré de tu amor toda mi vida, cuidaré de tu altar día por día, vestiré de santidad el alma mía, amoroso en tu presencia vivo el Señor. Con mi guitarra, con mi charango y mi zampoña, vengo hacia ti, Señor, para adorarte, para alabar tu amor y tu santo nombre, por transformar mi vida día tras día. Cantaré por siempre tus maravillas, danzaré como el rey David lo hacía, te daré lo mejor de mi privicia, por el aire, por el sol y por la vida. Contaré de tu amor toda mi vida, cuidaré de tu altar día por día, vestiré de santidad el alma mía, amoroso en tu palabra mi buen Señor, amoroso en tu presencia mi Salvador, separado para adorarte mi buen Pastor. Mi buen Pastor, mi buen Pastor, mi Jesús. Gracias por ver el video.